B. Asociación estímulo-estímulo Las asociaciones estímulo-estímulo más comunes en lo que a los seres humanos se refiere son las relacionadas con el aprendizaje palabra-percepto. Cuando se les presenta a un niño pequeño un objeto estímulo y se pronuncia una palabra al mismo tiempo, se forma muy pronto una asociación. Como resultado de esta asociación, el niño puede realizar diferentes operaciones. 1. Verbalizar la palabra por el mero hecho de mirar el objeto estímulo. 2. Identificar el objeto estímulo cada vez que oye la palabra. 3. Imaginar el objeto estímulo cada vez que oye la palabra. Discutamos las dos primeras operaciones en el contexto de patrones compuestos, dejando un análisis del proceso imaginativo para una sección posterior. En primer lugar, nos plantearemos qué cambios suceden en el cerebro cuando se oye una palabra o cuando se percibe visualmente un objeto estímulo. Tanto la palabra como el objeto estímulo sufren transformaciones neuronales similares. Son traducidas a un patrón digital aferente complejo que construye una representación neuronal y que, al activar los circuitos convergentes, se transforma posteriormente en diferentes patrones aferentes compuestos. 4. El hecho de que un patrón auditivo, la palabra descripto, establezca una interacción con un patrón visual, el objeto estímulo percepto, significa que esta interacción tiene que suceder en circuitos o estructuras capaces de ser activadas por ambos patrones. 5. Hay lugares bien conocidos en los que es posible que tengan lugar dichas interacciones entre señales aferentes de modalidad diferente. Son las llamadas estructuras polisensoriales. Una observación que concuerda con esta conclusión es el hecho de que las alteraciones en las estructuras polisensoriales deterioran el aprendizaje sensorial. Las neuronas polisensoriales responden a diferentes patrones cuando se presentan dos estímulos de dos categorías de modalidades diferentes. Cuando esos dos estímulos son asociados, desarrollan un patrón combinado de respuesta que suele ser una combinación no lineal de los dos patrones aislados. Es más, una vez que la asociación ha sido bien aprendida, el patrón combinado surge de estas estructuras cuando se presenta uno de los dos estímulos. Si el mismo proceso tiene lugar entre dos patrones compuestos, entonces el íntimo mecanismo psicofisiológico responsable del aprendizaje estímulo-estímulo es el desarrollo de los patrones combinados de respuesta en las neuronas polisensoriales. Volviendo al niño, la palabra y el estímulo-objeto asociado pueden provocar un patrón combinado de respuestas neuronales en las estructuras polisensoriales del cerebro del niño. Más adelante, tanto la palabra como el objeto-estímulo pueden activar la aparición del patrón compuesto combinado. Obviamente, la aparición de este patrón no basta para producir la verbalización de la palabra cuando se presenta visualmente el objeto-estímulo o la identificación del objeto-estímulo cuando se oye la palabra. El patrón compuesto combinado debe ser decodificado en contracciones musculares, palabras o en una identificación perceptual. El patrón compuesto combinado contiene, como código que es, la información necesaria para abrir circuitos de divergencia específicos para que puedan tener lugar la duplicación de la representación neuronal del objeto-estímulo original, operación de identificación perceptual o la activación muscular específica, palabra verbalizada. Esta información necesaria, a su vez, debe contener la frecuencia, ritmo y secuencia de los patrones combinados compuestos para operar a sí mismo como un patrón compuesto de segundo o tercer nivel. En ese sentido, la actual duplicación de la representación neuronal y la palabra hablada tienen como antecedente común un patrón compuesto. Sin embargo, la palabra constituye un caso especial. Siempre es una reducción o un proceso inclusivo del mismo modo que lo es un patrón compuesto. Esto es, cuando hablamos, transformamos procesos cognitivos muy complejos en códigos que representan una instancia de comunicación culturalmente dependiente. Si las palabras son una descripción de un objeto-estímulo o de una pauta de comportamiento, no poseen en sí mismas los detalles o las características del objeto-estímulo o de la acción que representan, sino que actúan como medio de reducir esos detalles a un patrón único en el transmisor y como un estímulo activador capaz de reproducir en cierta forma la representación presente del objeto-estímulo en el receptor. Esto no quiere decir, por lo menos, en el caso de los adultos, que cuando escuchamos un descripto imaginamos el objeto, solo quiere decir que el descripto puede interactuar con los patrones compuestos asociados previamente con él. El descripto tiene antecedentes similares a los asociados con las órdenes motoras. Estos antecedentes son las ideas, patrones compuestos, que son sentidas internamente como unidades posteriormente transformadas en secuencias complejas de acciones motoras, las palabras habladas. Estas transformaciones pueden ser similares a las necesarias para transformar una orden motora en una activación motoneuronal. C. Procesos de imaginación Cuando imaginamos un objeto como resultado de escuchar el descripto que lo representa, transformamos el patrón auditivo activado por el descripto en una duplicación casi exacta de la activación neuronal originalmente activada cuando vimos el objeto, lo que coincide con la evidencia experimental que muestra la aparición de potenciales provocados de perfiles de onda similares al ver una figura geométrica o al imaginarla. ¿Cómo se traduce un descripto para dar lugar a un percepto imaginado? Una forma de explicar esta transformación consiste en suponer que el patrón auditivo eferente se transforma en un patrón compuesto que alcanza las estructuras polisensoriales y activa un patrón combinado que, a su vez, duplica la activación neuronal visual excitada originalmente por el objeto mediante la activación de los circuitos de divergencia. Esta transformación percepto-imaginado-descripto no es más que uno de los numerosos procesos de la imaginación. Otro es la aparición de un percepto imaginado sin que estén presentes ni descriptos ni sonidos, sino estímulos de otras modalidades, olores, impresiones táctiles, etc. Esto implica que una simple imagen puede ser evocada por varios estímulos que activen presumiblemente patrones combinados similares capaces de abrir los mismos circuitos de divergencia de modo que pueda aparecer una activación neuronal simple que dé origen a la misma imagen. Según esto, se puede predecir la existencia de patrones invariables de respuesta neuronal evocada por estímulo físico diferente, pero con un significado común, por ejemplo, los diferentes tamaños de una letra. Esta predicción ha sido confirmada por los investigadores. Ver capítulo 6 Obviamente, la aparición de una imagen común activada por estímulos diferentes es un caso particular del proceso más similar en el que se descubre el significado común que comparten perceptos diferentes. Tal vez, ese significado abstracto pueda relacionarse con la aparición de patrones compuestos combinados sin la activación de los circuitos de divergencia. Las operaciones perceptuales comunes realizadas a partir de la información visual y táctil que se observan en los experimentos de sustitución de estímulos concuerdan con esta hipótesis. Unidad de los perceptos, los descriptos y las órdenes motoras Volviendo a cómo puede sentirse como unitaria la activación neuronal dispersa, podemos postular que esto sucede cuando la activación dispersa se reduce a un patrón compuesto de respuesta de los circuitos neuronales de las estructuras polisensoriales los cuales guardan ciertas relaciones. 1. El patrón compuesto no es el percepto sino sólo la manipulación abstracta del mismo 2. El percepto presente debe estar relacionado con la activación gestáltica de vastas poblaciones neuronales 3. Todas las interacciones entre modalidades sensoriales diferentes tienen lugar en el nivel de patrones compuestos incluso las asociaciones de los procesos de aprendizaje 4. Todo patrón compuesto caracteriza un percepto 5. La aparición temporal de un patrón compuesto puede ser relacionado con la activación consciente del percepto 5. A este respecto, el hecho de que el primero de dos estímulos desaparezca cuando se interpone un intervalo de 40 a 50 milisegundos entre ellos y el descubrimiento que muestra que el significado de un objeto estímulo se deduce 150 milisegundos tras la presentación del estímulo indican que el percepto se construye en 50 milisegundos y que la manipulación abstracta de él patrón compuesto se hace 100 milisegundos después 6. Si 150 milisegundos es el tiempo necesario para la extracción del significado abstracto esta debe ser la duración del patrón compuesto combinado es un tiempo suficiente para la aparición de cantidades casi ínfimas de patrones diferentes 6. Si cada uno de esos patrones caracteriza un percepto sencillo entonces no existe el problema de la cantidad ya discutido en el caso de las unidades gnósticas 7. En la construcción de patrones compuestos y compuestos combinados diferentes pueden intervenir neuronas comunes lo que concuerda con la evidencia experimental ya discutida Proyección externa de preceptos frente a proyección interna de imágenes Si tanto el percepto evocado por un objeto, estímulo, real como la imagen evocada por un descripto son el resultado de la misma activación de una vasta población de neuronas ¿Por qué sentimos uno de ellos, el percepto como proveniente del mundo externo y el otro la imagen del mundo interno? En otras palabras, si ambos tienen lugar en el cerebro ¿Por qué sentimos que los perceptos pertenecen a algo externo a nosotros? El tratamiento filosófico y psicológico de este problema ha sido una preocupación constante del hombre desde Aristóteles hasta Jean Paul Sartre Sin embargo, ni la psicología ni la filosofía pueden decirnos lo que sucede en el cerebro durante estos procesos Especulemos sobre la respuesta fisiológica posible Suponiendo que un objeto estímulo desarrolle una activación neuronal gestáltica el percepto es a su vez transformado en un patrón compuesto que representa esa activación de forma reducida y ese patrón compuesto se transforma en un patrón compuesto combinado cuando interactúa con otro patrón compuesto Si este patrón combinado compuesto es capaz de reproducir la misma activación neuronal que el patrón evocado por el objeto estímulo entonces la solución del problema se debe encontrar en las interacciones temporales entre los patrones compuestos combinados y las activaciones gestálticas Un percepto proyectado exteriormente activa como transformación final la aparición de un patrón compuesto combinado Una imagen proyectada internamente provoca, como primera transformación la aparición de un patrón compuesto combinado En ambos casos el patrón compuesto combinado ocupa la primera posición y la última Debe existir un mecanismo neuronal activado por la aparición de los patrones compuestos capaz de detectar qué aparece primero Este sensor sería el mecanismo que detecta si un percepto viene del mundo externo o del interno El desarrollo psicológico de la externalización debe estar relacionado con las interacciones polimodales por lo que es posible que haya un circuito polisensorial relacionado con este mecanismo Los detalles de ese desarrollo no van a ser tratados en este momento pero en lugar de eso vamos a considerar algo fundamental Si existe un mecanismo capaz de detectar la secuencia de activación y decidir si un percepto viene del mundo externo o interno ¿A quién informa ese mecanismo? Aún más ¿Quién se da cuenta de la activación gestáltica y de sus transformaciones en patrones compuestos descriptos y órdenes motoras? En otras palabras ¿Quién es el observador del interior del cerebro? La paradoja de un observador dentro del sensor La objeción más seria a las unidades gnósticas de Konoski lleva implícita esta paradoja Si una simple neurona representa una percepción unitaria compleja esta unidad debe ser la que percibe Para mantener este punto de vista con rigor debemos afirmar que una simple célula tiene plenamente conciencia Obviamente esto es insostenible Por otro lado afirmar que un patrón compuesto representa un percepto o que un hipotético mecanismo neuronal decide si ese percepto ha de ser exteriorizado o interiorizado precisa la existencia de un sensor al que sea enviada la información y que sea por tanto responsable del fenómeno perceptual Soy totalmente consciente de que esta idea está tan abierta a las objeciones como la concepción de las unidades gnósticas por lo que quiero explicar mi posición respecto a ese problema En primer lugar la concepción de un observador que recibe impresiones perceptuales o un observador dentro del sensor implica la existencia de un yo independiente o al menos separado de las impresiones En realidad todos los procesos activaciones y respuestas del cerebro suponen la existencia del yo por lo que la localización de este yo en una zona restringida unidad o retículo es un error de concepto sin embargo sin embargo el análisis psicológico muestra que este yo no tiene acceso a todas las actividades que forman parte de él y que el yo es sentido como una unidad separada del resto de estas actividades Por tanto hay una contradicción entre la concepción holística y la sensación fenomenológica introspectiva del yo Tratemos de resolver esa contradicción y al mismo tiempo la paradoja del observador dentro del sensor Cuando tiene lugar una activación compleja de las neuronas del área sensorial cortical primaria esa activación se transforma en un percepto Esta transformación implica la creación de la cualidad de la experiencia El modo en que esto sucede y los pasos que existen entre la activación neuronal holística y el desarrollo de la cualidad será analizado posteriormente Lo que implica es el reajuste de una disposición fundamental espacio-temporal La inclusión de la activación dimensional en un patrón compuesto complejo carece de cualidad por sí misma pero es un mecanismo evolutivo que permite la manipulación abstracta de enormes cantidades de información de forma reducida y económica El yo debe estar relacionado con esta concentración de información cuando los elementos que lo componen forman un todo En otras palabras cuando se transforman como resultado de la activación de un cierto nivel de inclusión activaciones gestalticas relacionadas con todas las modalidades sensoriales y originan patrones compuestos capaces de interaccionar Entonces esas instrucciones los patrones compuestos y las activaciones gestalticas originan una unidad del conjunto el yo Visto de este modo no es que exista un observador dentro del sensor sino más bien que el sistema considerado como un todo en ambos de manera simultánea Obviamente esta es solo una respuesta parcial pero sus fundamentos son al menos susceptibles de comprobación experimental esto es la búsqueda e investigación de los hipotéticos patrones compuestos y sus interacciones Interacciones entre perceptos y descriptos Es un hecho bien conocido que hay interacciones recíprocas entre los perceptos y los descriptos Las operaciones perceptuales acuidad detalle discriminación están íntimamente relacionadas con el desarrollo del lenguaje y el lenguaje se desarrolla como producto de las operaciones perceptuales La existencia de esas interacciones recíprocas suponen que las operaciones fisiológicas responsables de la aparición de los descriptos patrones compuestos y circuitos de convergencia pueden cambiar el estado fisiológico de las poblaciones de neuronas responsables de la aparición de los perceptos Una dirección de esas interacciones recíprocas percepto descripto ya ha sido discutida La dirección opuesta descripto percepto solo ha sido analizada respecto a la imaginación aprendizaje y procesos de recuperación Sin embargo aún no ha sido discutida la capacidad de un descripto de cambiar un percepto Hablemos de esas operaciones La identificación de un objeto estímulo suele llevar algún tiempo incluso si el objeto es familiar esa identificación no es instantánea Algunos resultados experimentales indican que ese tiempo es de unos cientos de milisegundos Si en los primeros cientos de milisegundos la información aferente puede originar un patrón compuesto durante el tiempo restante esos patrones pueden modificar el estado de activación de las neuronas y acompasar de esta forma la representación del objeto estímulo Los detalles de esta interacción aún no son bien conocidos pero posiblemente suponen la potenciación de los patrones y la inhibición de los elementos representacionales de forma que el objeto estímulo externo los halle con un estado de exitabilidad cambiado y con una disponibilidad hacia la excitación diferente Este cambio tiene que suceder tras los primeros cientos de milisegundos transcurridos desde la presentación del objeto estímulo y ese es el tiempo necesario para que surja un patrón compuesto que cambie el percepto evocado por el objeto estímulo aún presente Como conclusión la manipulación unitaria abstracta de la información perceptual y motora se relaciona con la activación de los patrones compuestos Las interacciones entre esos patrones son la base de fenómenos complejos tales como el aprendizaje la unificación abstracta de los perceptos descriptos y órdenes motoras y posiblemente el desarrollo y las características del yo fisiología y naturaleza de los procesos neuronales Cuando discutimos la actividad de los circuitos de convergencia afirmé que su operación fundamental consistía en la inclusión y la reducción de vastas activaciones neuronales dispersas en un patrón neuronal hablé entonces sobre la selección y extracción de características comunes como el proceso que permite la reducción de información en los circuitos de convergencia y señalé que las palabras y los descriptos eran los productos de estas operaciones Si consideramos los descriptos como una forma abstracta de manejar la información perceptual podemos suponer que todas las transformaciones abstractas de la información están relacionadas con la reducción de los patrones y que son la continuación de los procesos asociados con la actividad de los circuitos de convergencia en este capítulo consideraremos con más detalle la actividad de esos circuitos de convergencia llegando a afirmar que el yo es el proceso de abstracción definitivo el que no puede ser reducido porque en su seno tiene lugar la reducción final de la información programas mínimos y algoritmos definamos el concepto de algoritmo con un ejemplo de chai lin suponga que tiene un amigo que está visitando un planeta de otra galaxia y que mandarle un telegrama es muy caro él olvidó llevar consigo sus tablas de funciones trigonométricas y le pide a usted que se las consiga usted podría traducir los números al código adecuado tal como los números binarios y transmitírselas directamente pero incluso las tablas más modestas de seis funciones tienen varios miles de dígitos por lo que el coste sería muy elevado una forma mucho más barata de enviarle la misma información sería transmitirle las instrucciones para que él pudiera calcular las tablas a partir de las fórmulas trigonométricas tal como la ecuación de Euler e igual cos x más sense x este mensaje sería relativamente breve aunque en él se encuentra toda la información contenida incluso en las mayores tablas un algoritmo es precisamente un mensaje similar a la ecuación de Euler es un conjunto de instrucciones o programa que contiene las reglas precisas para reconstruir una cantidad enorme de información la complejidad y la especialización de la información puede medirse en relación directa con el número de instrucciones contenidas en el algoritmo si el programa que contiene el algoritmo es muy complejo también es muy complejo la información que se puede reconstruir a partir del mismo obviamente el algoritmo es algo diferente de la información que reduce podemos pensar en el algoritmo como una propiedad emergente en el sentido de que es una abstracción de los datos de que proceden la información que no puede reducirse en algoritmo es en sí misma un algoritmo es imposible reducir un algoritmo a otro si él es el mínimo un programa mínimo es un algoritmo que no puede ser reducido a otro pero que al mismo tiempo contiene la información necesaria para reconstruir la información original